Poniendo el acento en cuáles son las principales cuestiones que nos ocupan, las voy a resumir en muy breves palabras. La primera de todas, creemos que es importantísimo que el tema de la innovación entre en la agenda política de nuestros gobernantes. Desgraciadamente, hoy en día, eso no es así y como hemos podido ver reiteradamente, ocupa un lugar secundario en la preocupación de los que tienen que ser nuestros principales defensores. Segundo, las empresas tenemos un problema tremendo de ayudas desde el punto de vista de la financiación. La empresa española está fundamentalmente financiada en base al sistema bancario. En otros países de nuestro entorno, las tasas de financiación de las empresas son mucho más reducidas en términos de bancos. Nosotros tenemos que inventar nuevas formas de financiación de las empresas que hagan más fácil que el crédito fluya para aquellas empresas que quieren apoyar la investigación, la innovación. Las figuras de los venture capitalistas, la figura de los business angels, la figura de las otras formas de financiación es absolutamente imprescindible para escapar del ahogamiento que ahora mismo tenemos en términos de financiación. Y por último, y no menos relevante, tenemos que repensar y reelaborar una estrategia educacional para nuestros jóvenes estudiantes que tienen que volver a recuperar el interés por el estudio de las ciencias que ocupan básicamente las técnicas más innovadoras. Si nuestros programas de estudios no incentivan, no recogen las necesidades que vamos a tener en el futuro inmediato, podremos tener una falta de recursos en términos de conocimiento que podría lastrar muy seriamente el crecimiento de nuestras compañías. El foro es el sitio donde se une empresa y universidad, como ya hemos puesto anteriormente. La falta de una pasarela común, el entendimiento absolutamente diferenciado de una con otra, es un problema muy serio que se tiene que resolver porque ya es demasiado viejo en nuestro país. Desde nuestro entendimiento, eso es viable porque las fronteras de la investigación con la Open Innovation ha cambiado completamente. Ya no son estructuras cerradas en las empresas, sino que tienen que estar abiertas a todo el resto del ecosistema y entre ellos la universidad y los centros de investigación forman una parte destacada. Por lo tanto, una relación más estrecha, más cómplice, más cooperativa, es absolutamente exigible para los tiempos en que corren.